Y nos vamos al Festival de Cine Independiente, está en marcha el Bafisi con sus competencias a pleno, con cine en las salas de cine y con la proyección a través de la pantalla de la web de Vivamos Cultura. Pero tenemos una película en competencia que se llama Proyecto Fantasma. Es la segunda película del realizador de Las Plantas, Roberto Doveris, protagonizada también por Juan Cano. Ellos hoy entran en competencia internacional desde Chile en el Bafisi. Van a ver su película en una sala de cine, están muy emocionados y estuvieron tempranito en la televisión pública. Nace como una película independiente. Yo dirijo una compañía que se llama Niña Niño Films y estábamos con varios proyectos en paralelo, pero cuando cae la pandemia, evidentemente al principio muchos se detuvieron, tuvieron que hacer pausas y dijimos, bueno, ¿cuál es el proyecto que podemos seguir dándole? Era Proyecto Fantasma, un proyecto más independiente con un equipo más pequeño, grabado en el barrio y nos hizo mucho sentido y fue la oportunidad perfecta para que naciera Proyecto Fantasma. Bueno, la comedia se filtró así, medio natural. Son cosas muy cotidianas, son las cosas que vive el personaje en ese barrio, con sus amigos. El elemento fantástico de alguna forma es el que une a todos estos personajes y todo el viaje del protagonista, pero siento que al mismo tiempo me desafié a que se sintiera muy natural. Creo que mucha gente se va a sentir aludida, sobre todo por la época en la que nacimos, somos los millenials y a ellos les va a tocar así en el fondo de sus corazones. Los actores de Chile yo diría que el 70% pasan por lo mismo, tal vez más, 80%, trabajando en cosas que no te gustan, como tratando de mantener tu fuego arriba, porque tienes que brillar y nada, Roberto lo tradujo en una película y para mí es hermoso.